hola qué tal bienvenido una vez más a mi canal yo soy freddy rojas y hoy haremos unos deliciosos panes de chicha morada 100% caseros porque para su elaboración no vamos a necesitar ningún tipo de máquina solamente vamos a usar nuestras manos como paso número uno vamos a disolver en la esencia de chicha morada el azúcar la sal y la levadura seca los vamos a mezclar bien una vez que se hayan mezclado bien vamos a verter esta mezcla sobre la harina y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que hayamos mezclado por unos minutos vamos a ingresar la manteca y estará listo la masa cuando limpie el bol. Lo amasaremos por 3 minutos, luego incorporaremos las pasas y pasaremos a dividir en 8 porciones. ¡Suscríbete! 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 reposaremos los panes por alrededor de 10 minutos luego lo formaremos con un palote para simular la forma del pan francés luego de esto reposará los panes por alrededor de 50 minutos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olviden de suscribirse y apoyarme con un like Además a ello quiero decirles que la elaboración de este pan es muy sencillo Es súper práctico No vamos a necesitar ninguna máquina para elaborarlo Simplemente con nuestras manos Y no olvides de prepararlo y comentarme cómo te fue Muchas gracias por verme, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!